Chavales exiguen 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 Chavales exige Es bueno a la izquierda, verdad? Dos, uno a tres de mi y uno a la izquierda Es bueno a tres de mi y uno a tres de mi y dos Un chaleco 3 y un chaleco 2 ¿Qué traes? ¿Del 5 o del 7 o de qué traes? 5 9 Acá hay de nuevo la vuelta ahí arriba 5 ¿Qué tiene que ver? 5 4 5 5 Soñar Tengo una de 6, ¿no me quieres? ¿Eh? Mira 6, ¿no me quieres? 6 Mira 6 Ah, sí, güey Güey, que menudo, güey Anda ya para ese W Arriba, arriba, arriba Arriba en 2.95 Ya, ya tiré uno Buenas noches, ayer Buenas noches, amor Métete, métete Sube, sube, sube No, está duro en tu madre Ahí viene, va Ah, güey La cámara, ¿dónde está? En la escalera, en la escalera Viene otro ¿No viene alguien, eh? Creo que va a tumbar al otro vato Déjame curar ¿Dónde quedó? Sando al, güey Sando al, sube, 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 sube ¿Dónde quedó el que tumbaste, güey? Debe estar afuera No, tampoco, pudo ¿Puedo huir, güey? No, mami ¿Cómo? Ah, este güey no hubo Tengo un kill ¿Se murió? Ah, no, está aquí afuera, güey Yo creo que estoy Ven Aquí ¿Dónde? Aquí, ¿dónde estoy? Aquí arriba Arriba, arriba, arriba Ahí está Hey Viene, guato Ya, lo mato Y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes ahí la batalla! ¡Qué bueno! Tiene una máscara de marrón, güey, sí ¿No quieres la mira 8 o 6? Eh, nah Nomás, si acaso, la de 6 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mapá! ¡No puedo chocar a Max! ¡Ya traté de rebastar! ¿Dónde vas a poner? ¿Qué? ¿Qué es lo que? p.m. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes que venga alguien, güey? ¿Un bot? ¿Un bot? ¿Y ahí, cabrón? Dale, agarra, agarra, agarra ¿Estás trae una grosa? Cháñatela, yo no traigo... No me gusta, güey No me gusta, güey Ahí está, güey, tienes el casco y el chaleco Qué bueno, agarra, güey, yo ya traigo chaleco otra vez Qué casco, güey Yo traigo el casco Ahí está Ahí está Cháñatela 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 ¡Gracias! Este carro aquí está medio raro, ¿verdad? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Ay! 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 ¡Socado! Sí, me hizo cagada mi casco, la mierda. Ok, ahí dentro. ¿Tú cómo estás? Yo? Pues bien, no me, no, ni me tocaron. No me hicieron ni casquillas. Me agacho. Llévate la... Llévate la mochila, güey. Güey, güey. Este vato trae... 5 de... Ah, trae la K98, güey. Con mira 8. La almohadilla la trae equipada. Trae dos jeringas de adrenalina, güey. Aguas. Vamos a movernos. Me llevaré el... El sniper. Ok. Pues bien, pues si agarramos altura, sí. Ahí está la mira 8. No. 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 ah, no me mató vamos a la izquierda arriba En la iglesia arriba En la iglesia arriba, trae un knife por el vato, pero... Aguanta, aguanta, aguanta Son dos, uno a la izquierda No lo veo Ah, pinche perro, ya me dio Son dos, güey Ya está curando el de arriba, el de la derecha ¿Pero dónde está, güey? Están ahí en 170 y otro en 175 Están como unas, como tres puntas De cada lado, ahí están atrás de esas tres puntas Ok Vamos a, vamos hacia otro lado, güey Atrás de la derecha 285 Vámonos, güey Agarra la moto, vente Vente, vente, vente Sígueme Sígueme Ah, qué mierda, nos subimos a una casa Vente, vente No, 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 no No, 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 no Ándale mierda, le di Ya lo tiré A ese mismo le dijo a cuadre Le están tirando otro por aquel lado, ¿verdad? Si A ver si puedo subir más Ah, no, no puedo subir más Quinta cabra Lo va a levantar, ¿verdad? ¿O te contó él la muerte? No Ahí está otro, ¿eh? ¿Ahí está otro? Ahí mismo, ya lo puede levantar Ahí está, ¿verdad? Sí Ah, chija ¿Qué, We? Me volvió a chingar el castor esta mierda Pues van a tener que venir para acá wey Atrás De izquierda Van a bajar de esa iglesia wey, fuerzas Ahí va la tormenta hacia ellos No lo cubre No? No Ahí está en medio uno adentro de la cúpula Ahí viene bajando uno ¿Quién galería el árbol wey? Se va a tratar ahí mini 14 Está abajo Está abajo Pasó por debajo ese wey con sobra oído No't No, no. No, no, no. Exacto Si Estoy subiendo Ahí está enfrente, ahí está enfrente, ahí lo vi una ventana. Ah, no mames. Me asustaste en mí. Gira este mierda, ya se vino. Ya se vino pa' acá. Agua, suéltala, güey, suéltala. Para spamearle de... texturas, güey. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar el sniper porque aquí ya no me va a servir. Entonces no me va a aventar nada. Son tres, un equipo. Y otro vato. El de la derecha creo que es equipo, güey. Estamos dentro todavía. Está abajo. Sí, no. Vamos a tener que ir. Espera, espera. ¿Tiene humo? No, no traigo nada. Están 45 segundos, güey. Vamos a bajar. Salió, salió. Vámonos, güey. Vente, vente, vente. Vamos a pa' la orilla. Espérate, espérate, espérate. Creo que está ahí enfrente. En ese, en el segundo piso. En esta casa estamos adentro, güey. Está. ¿Dónde mero está? No los veo. Creo que están en la verde en frente. ¡Ay, güey! Sí, güey, están aquí adentro, están aquí adentro. Ay, güey, 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 güey. Aguántala, 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 aguántala. Aguántala, aguántala, aguántala. Me está curando. Voy a aventar Vámonos, 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 vámonos ¿Qué? ¡Aguas, güey! ¡Ahhh, no mames! Métete, 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 para allá, para allá, para allá Pinche vato, güey Güey, venías de la derecha, y estás en la izquierda Pues estaba adentro En corto, cúrate Quítate, 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 quítate No, 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 no llegan ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? Ahí, andas de enfrente ¿Te dejaron granadas, esos que estaban ahí? Sí Agénteles En el segundo piso, ¿no? ¿Dónde? Segundo piso No llegan ¿Por qué las avienta ahora así, güey? No, no, no llegan, las avienta así como, como si fuera de... ¿Tray? Dame, pásame, pásame Es de... Agum No está al arriba, atrás de nosotros No está al arriba No los veo No, no lo lo veo No es que ese auto venía allá en medio de la nada, no? Curándose Curándose No, no lo veo No me traigo un chingo pa' curarme a lo mejor está arriba ese wey no es tan azul, ese lado es tan azul no estar aquí adentro aquí? no wey hay un microespacio pero no creo que esté ahí salte ¿dónde está? ¡Vámonos! ¡Buena!